de la atención. Sobre los médicos cubanos, médicas y médicos, ya lo comentaba mi maestro, también el déficit de personal de salud es muy notorio, es muy impresionante y está documentado desde hace muchos años. Es un poco sorprendente que a algunos colegas súbitamente les parezca un misterio si hay o no déficit de médicos. Esto está documentado al interior de México, está documentado en organismos internacionales. México, dentro de los países de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OSDE, ocupa los últimos lugares, en algunos de los indicadores, el último lugar en personal de salud por habitantes, por población. Entonces, este déficit es producto del desmantelamiento del sistema de salud, como hemos explicado en otras ocasiones desde los años 80, concretamente en 1982, se proyectó una reforma integral del Sistema Nacional de Salud que se condujo durante el sexenio siguiente, el sexenio de la Madrid, del presidente de la Madrid, cuando el doctor Guillermo Soberón era el secretario de Salud. Y en esta reforma se implantó un modelo que fue muy prevalente en toda América Latina y a otras regiones del mundo, en Asia también, en donde se fue desplazando la capacidad pública hacia la capacidad privada. Se pretendió que el mercado privado o la salud vista como un mercado, como un negocio, podría sustituir las capacidades de un Estado nacional que pensara en el bienestar. Ese fue el modelo. Esto no es ninguna suposición nuestra, eso está documentado por los propios autores. El propio doctor Soberón lo escribió así cuando era el líder de este proyecto. Esto, desde luego, se complementó después con el modelo de protección social en salud, conocido más comúnmente como seguro popular, en donde se separó el financiamiento de la provisión de servicios, lo mismo con la intención de acelerar la participación privada en lo que consideraban ellos como el mercado de la salud, como un producto comercial. Y se invirtió poco en el desarrollo de personal. Cuando el propio doctor Soberón fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se achicaron las escuelas de medicina. La Facultad de Medicina de la UNAM, que es la más grande del país, pasó de tener generaciones de seis a ocho mil estudiantes a mil. En mis tiempos, cuando estudié en los años 80 tardíos, empezábamos mil, terminábamos 250. Obviamente, este fenómeno generalizado en todas las universidades del país llevó a que se produjera menor cantidad de personal de la que hoy se necesita.